¿Huh? ¿Huh? Nada. No se escucha nada. No, parece que nos hemos perdido el coliseo. ¿Sala? ¿Tú has abierto la puerta? Es culpa de tu puerta. Disculpa. Nos encontramos. Pero tenemos que ir. ¿Están para subirlas? Sí, arriba es la usual dirección. Bueno, nunca suena tener tu cabeza en las lluvias. Exactamente. ¡Hey! ¡Nos vamos! Vale, o sea, nos dejará subir la montaña, imagino. O sea, ahora manejar. Dirigirte al alto de la montaña. ¡Sora! ¡No tenemos tiempo para un paseo! ¡Buah! ¡Es que qué pasada! Habrá sin... Ya decía yo, sí. Habrá sin corazón nada más empezar. Aprenderás magias variadas. O sea, pero es que en serio, me han dado la magia de fuego y agua nada más empezar. Vale. Luego me pongo en el menú para cambiar. Para ponerme... Mandó un objeto. Ah, no. Ese debe haber sido por pegar a uno, porque si no... Un combo de cuatro. O sea, mira que los combos antes eran de tres. ¿Y este ahora? ¿Y este ahora? Joder, ya. Estoy flipando de momento. ¡Vitalidad máxima! ¡Ya! Joder, me están chetando un huevo. Vale. Hostia, el menú como mola, tío. ¿Habilidades? Ah, pero ya no... No me sale nada que me consuma las estas. ¿Todo esto tengo, tío? Para los que se van a jugar sin subir de nivel. En base que no. ¿Esto dónde era? Parámetros. No, esto no era. Configuración. Magias. Tiro. Y agua. Me voy a poner poción por si acaso. O sea, había accesos directos. Excesos directos hay, ve. No sé por qué... Si solo puedo elegir uno, me parece. Vale, aquí el salto de altura va a venir bien. Carreo Instinct, tío. Como te consigues que automáticamente perdas bajas y saltas sobre puntos, la puedes tener que dar saltos tú mismo. Vale, o sea, las paredes que brillen tenuemente, te acercas a ellas y subes solo. Joder, no vean, ¿no? A ver, esto que está así, él lo puede subir solo. Y jarro de poder. Ah, pues eso va de coña, tío. Estas mejoras van de coña. Vale. Primeros terrenos jugables. Bueno, creo que podríamos ir en círculos. ¿Eso que se está viendo en el fondo creo que es Tebas? ¿Estoy haciendo una vuelta en la roca falsa? ¡Hey, Hercules! ¿Dónde estás? Si hubieras ido al castellano ya, es que se lo hubieran marcado. Vale. Monte Olimpo. O sea, mira, de mis mundos favoritos. Y hemos llegado. ¿O qué? Hades. Tontules. ¿Tontules. Entonces, ¿qué te da? ¿Quién podría estar tratando de darme una migraina? Con el jodelo de su nombre. ¿En serio? ¿Hades? No, es solo tú. ¿Es solo nosotros? Incluso para ti eso se llama. No te olvides. ¡Puedo siempre aportar el calor! Espera. Si Hades es el calor. Aquí, entonces, ¿dónde está Hercules? ¿Qué es la infatuación de todos con esa espada? Ah, no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Estoy cool. Estoy bien. Porque... Wonderboy va a salir de mi cabello pronto. Entonces, ¿estás bien de nuevo? ¡Claro! ¡Claro! El Cosmos está esperando por mí, ¿sabes? Conquerlo. ¡Pero Hades! Él cree que realmente lo puede retirar esta vez. ¿Dónde están mis titanes? ¡Mérenme tu poder! Este es el de hielo. Claramente. El de lava y el de viento. Esos eran los que aparecían. ¡Madre mía! ¿Cómo está todo hecho? ¡Es una pasada! Vale, vale. Vamos a salir volando, ¿no? Un poquito. Si todavía me estoy viendo, tío. Me estoy viendo ahí. Ah. Eso es lo que estoy volando. Y ahora aparece Hércules. Volando de derecho a donde me dejé. ¡Eh! No hay problema. ¡Bien de trabajo, chicos! Así que, ¡Vamos a la cosa cosmica! ¿En serio? ¿Estás broma? ¡Dios, Louise! Seriamente. Cuando hay una organización, se pide. Ok. ¿Quién es el nuevo pasado? Y ahora, eso no es lo que nos veremos, ¿no? Especialmente con mis amigos. Ah, perfecto. Ahora tengo que estar con ustedes, también. Es gracioso. No me recuerdo que tú me hagas ningún favorito memorable. Así que, puedes mantener tu corazón sin esta vez. Voy a volver a mi plan original, ¿vale? Así que... ¡Toodaloo! ¡Ey! 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 ¡Feliz de viaje! No estamos aquí para ti. Tengo mi propio negocio para atender. Todo lo que necesito es... ...es que serán los personajes que tendremos que enfrentar. ... una caja blanca... ...alguien en este mundo. ¿Caja blanca? ¿Eh? ¿Una caja negra? ¿Caja blanca? ¿Caja blanca? ¿Caja blanca? ¿Caja blanca? Hmm... Espera... No me digas... ¿Estás después de lo que Zeus ha caído en la Tierra? Posiblemente. Si yo fuera... ¿Dónde podría estar? ¿Vale? ¿Y ahora? ¿O sea, si la montaña estaba ahí? ¿Nos han dejado aquí? ¡Pfff! ¡Sí, sí, eh! ¿Ah? ¿Ah? ¡Uau! 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 ¿Infirmé! ¡Un retorno! ¡No sé si! ¡Infirmé! 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 ¡Un retorno! ¡Infirmé! ¡Venga, no me digan! ¡Infirmé! ¡Infirmé! Bueno, nos ha lanzado mejor dicho ! ¡Sí! ¡Gracias Herc! Pero... ¿Qué es lo que pasa? Empieza con un H. Ah, entiendo la foto. En realidad, nos rompimos en el H en el camino de aquí. H dijo algo sobre conquistar todo el cosmos. Todo eso, ¿eh? Buena de él mostrarle un poco de self-restraint. Bueno, lo que sea que lo planea, lo enviaré a volar a volar a través de los esticos. ¡Eso es nuestro Herc! Espera, ¿dónde voy? Vale, guardar, vamos a guardar que no puede faltar eso. Nivel 1. A ver, aquí hay algo para comprar. Todos unos productos. Cinta barrera, mejora ligeramente la defensa. Necesita 200 platines, anillo diestro... Nada, de momento no se puede comprar nada. ¿Ves lo que mola, gente? Es que ahora puedes tener a más personajes, o sea, puedes tener hasta 5. Esto se puede subir, fijo. Está con el guillo este, por algo. Se tiene que poder hacer algo ahí. Así que, Sora, ¿hay una razón por la que te visitas? Estoy supongo que no es solo para el queso y los olivos. Oh, sí. Parece que alguien se olvidó. ¡Quick Sleary! Hemos venido a algo. Herc, vine aquí para que pudiera preguntarte algo. ¿Me preguntar? ¿Me? Sí. ¿Recuerdas la última vez que estábamos juntos? Estabas... 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 Lo que sé es que... Estabas en problemas. Puedo... Quiero salvarla con todo mi corazón. Pero... No es como si te puedo decir cómo. Oh, hombre... ¿Qué pasa? Toda mi fuerza se ha ido de mí también. Por eso necesito. Porque esperaba que pudieras tener una solución o algo. Lo siento, Sora. Es que no hay una manera exacta para eso. Es que no hay una manera exacta para eso. Es que no hay una manera exacta para eso. Si es verdad, esta escena la vi. Con la canción de Face My Fear. ¿Estos sin corazón son nuevos? O ya han aparecido antes pero con los gráficos no los entiendo. Por eso tengo movimientos especiales conocidos como modo acróbata... Si cuando solo están... Ah, vale. Que es para eso. Coño, es verdad era que lo pienso. El Aqua no estaba como magia antes. Se me ha ido la olla ni me he fijado. Magia, defensa y combo más uno. Claro, lo he puesto en equilibrado. Bueno, pues ya tengo ganas de que me den el... El cura porque me va a hacer falta. Vale, tengo que reconocer que empiezas bastante chetado, eh. O sea, dentro de casa empiezas con mucho. Mira, se le apaga el fuego. Vale, fuerza y magia y prisa PM. A ver, teniendo en cuenta el nivel de la historia del juego es normal que vayas tan a saco. Pero joder, tanto. Así que me van a dar ya a finalizar este mundo... Algo más fuerte. No voy a enfaltar. No voy a enfaltar. ¡Meg! Joder, Meg. Los gráficos nuevos te sientan bien. Estos solo son muy felices que nuestros amigos aparecen. Bueno, ¿qué sabes? Sora, Donald, Goofy. Creo que te doy una gran gracias. En pocas ocasiones dicen en otro orden. Pero siempre Sora, Donald y Goofy. Cuidado, Mundo. Lo voy. ¿Y ustedes están en la sala? ¡De supuesto que estamos en la sala! ¡Susos heridos! ¡Mmm! 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 Phil, lo debes ir con Meg. Tienes que mantenerla segura ¿Quién está ahí? ¡Hola! ¡Hola, hero! ¿De qué camino? ¡Por esa camino! ¡Me ayuda! ¡Oh no! ¡Esta pequeña chica se cae en el fuego! ¡Vamos! ¡Puede! ¡La corrupción es demasiado lento! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Vamos con eso! ¿Eh? ¿Es un malo? Espero que sí ¿Como esto? ¡Eso es bueno! ¡Ahora, agarradlo! No sé, ¿cuál es la idea que tiene? ¿Marcarnos un Superman? Sí, sí, pero tal cual Pero tan lejos estaba la niña La hemos salvado Ah, pues parece que al final no lo era Maléfica, ¿ya la conocemos y es tan rápido? ¿Pete? ¿Estás la razón por que los Heartless están aquí? ¡Claro que no! Sí, Maléfica, no sé por sus lindos Más enclenque Se nota que ha perdido los poderes No hay tiempo con el chico, es inconsecuencial Tenemos una cosa más presa para atender La caja negra Cállate, ya la he liado O sea, técnicamente estos portales no pueden usarse sin los abrigos negros El cómo los usan ellos sin que les afecte negativamente es un misterio Algo habrá Puedo tomarlo O sea, seguro que no suena como eso ¿Pete diciendo cosas malas te preocupan? Está bien, puedo tomarlo Claro, o sea, que no pasa nada Siempre, lo bueno de... Cuando pierde los poderes es que los puedes recuperar más fáciles Seguro que todos los tervanos estén a salvo Una figura de Hércules Ah, vale, no ¡Hostia! ¡Una figura! Vale, guardar Nivel 2 Los cofres El cofre grande siempre es el mapa Sí Un cofre grande, chicos, normalmente siempre es el mapa O algo muy importante Y luego los pequeños son para los objetos No podían faltar más sin corazón Hostia, es que me mola, cacho Las animaciones que le han puesto, eh A las magias Roca Ignea A ver Tened en cuenta, gente, que... La animación de las magias y todo esto es gracias al nuevo motor gráfico que usa Kingdom Hearts Yo no sé si el agua esta hace un efecto porque, o sea, primero me cubre la magia O sea, a mí Hay figuras de Hércules dispersas por aquí Mira, fuerza y PH máximos y man Pero es que te daban, o sea, antes te daban una cosa o dos máximo Ahora te daban tres ¿Otra? Estoy on fire, tío Es que estoy mega on fire Tienes la magia agua Úsala ¡Usa! ¡No me voy a dar! ¡Fuegos! ¡Tengo una idea crazy! Pueden sugerir ataques en equipo Vale, pero... Creo que quería mirar si esto va todo A ver, habilidades Sora Mira, ahí sale 28 esto Combo más uno A ver Con todo el daño Recibes la mitad del daño cuando tu vitalidad sea 25% menos Ayuda, amiga Bueno ¡Como mola esto, eh! Me estoy pasando de edad Poción Por si acaso A ver si hay algo Los sitios que nunca tienes que mirar Uff A ver, creo que no hay daño por caída o estas cosas Esto no era un barril ni de coña Si ya se te veía el diseño Bueno, y que me pongas otro barril al lado Claro que eso es lo bueno El juego ahora tiene... Todo en una misma zona Habilidad más uno Eso sí me interesa Vale Cuando te cae dos más Vale, encima lo bueno es que puedo volver a subir Todo el rato No os asustéis, gente Todo controlado Mira, todavía quedan más por aquí Y jarro claro Todo esto, gente Es muy importante que os vayáis quedando Donde suelen salir Porque luego para X mejoras Tendréis que ir a cierto mundo A pillar cada cosa Sol, ¿y esto? Vale Objetos obtenidos Poción, vale Más gente atrapada todavía Vale, me mola que la velocidad del personaje Dentro de cabeza sea bastante buena Porque antes como que... Yo creo que se habrá dado cuenta la gente De que se tarda mucho en explorar Y más cuando vas a sitios Que el mundo ahora es más grande Por aquí ya hemos ido No, ya Por aquí ya he ido A ver ¿Qué puso de esto? Vale, esto tiene que ser por aquí Que antes no iba aquí abajo Vale, o sea Puedo atacar desde una gran altura Impresionante ¿Cómo me está encantando este juego? O sea Los 100 euros mejor invertidos de mi vida ¿Ve lo que tiene? Pillar la edición deluxe O sea ¿Te viene el juego? ¿La caja metálica aparte? O sea No te lo mezclan ¿Te vienen las dos cosas juntas? Que yo pensaba que el juego vendría separado O sea Que no vendría separado Y luego el libro de arte tapadura Que eso ya es la hostia ¿Por qué cuña Hay tantas figuras de esto, tío? ¿Esto qué es? O sea ¿Por qué hay tantas figuras? O sea Eso es lo del stop motion Vale Aquí habrá más gente atrapada Mira, vale Una de las fotos míticas de Hércules Ah, vale Eso te daba algo Ah, por aquí ya he ido Porque tengo los cofres abiertos Entonces es por otro lado O sea Como los mapas son tan grandes ahora ¿Puedes quedarte ahí atrapado? ¿Puedes quedarte ahí atrapado? ¿Puedes volver a activarlo? Jardines Vale, o sea Eso no lo sabía O sea No sabía que te podías quedar ahí atrapado En el fuego Ya tengo ganas de obtener más combos Que de hecho había mandado uno O sea Cuanto consiga la habilidad Me pongo Que lo que más interesa aquí Son tener mayor número de combos Vale Ultra poción No, no Se nota que dentro de acá Van a saco, eh Con las cosas que te dan Seguro que muchos de estos escenarios Son míticos de la película Poción Mira Punto de guardado Que no puede faltar Luego ya cuando acabe Miraré los trofeos A ver como es Vale Más sin corazón Y una cinemática Alguien ¡Solvete! ¿De dónde Allí de estos monstruos vienen? ¡Hércules! ¿Dónde estás? ¡Herc! ¡Oh no! ¡No soy Hércules! ¡Pero voy a salvarte! ¡Vamos a poner a estas héroes ¡Puérdense! ¡Puérdense ahí! ¿Huh? ¿Quién eres Hércules? ¿Dónde está Hércules? ¡Hércules! ¡No voy a hacer ¡Hércules! Vale Son menos que la otra vez Así que Vale, o sea Esto que ponemos a nuestro alrededor también hace daño Y enfría encima a estos Nos darán una llave espada y nos darán también el electro aquí Normalmente el electro te lo dan aquí Vitalidad máxima No me paran de subir la vitalidad, ¿eh? A lo mejor según la dificultad te van quitando cosas de bonificaciones que recibes Gracias Estás tan bella Lleguen entrenamiento y algún día serán grandes héroes unos bitχumes como Hércules ¡Lleguen! Creo que toda nos tenemos termina pero la Pearson Sí, nos vamos. Clavo. 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 Anillo mágico. ¡Hostia! ¡Esto sí! Vale. Hombre, ahora he mejorado las estadísticas de golpe. A mí me mola mejorar las estadísticas de golpe. Porque luego noto una subida impresionante. Claro, si la vas mejorando poco a poco, no vas notando mucho. ¿Romero? ¿Pero esto para qué es? ¿Para qué queremos esto luego? Sita de cardo. Sita de cardo. Joder, pero ¿para qué tantas cosas? ¡No! Pero esto será para algo, ¿no? Me imagino, o sea, todo esto que me están dando. Y claro que muscular. Mira más sin corazón. Libra, es que te dan un huevo de habilidades nada más empezar. ¿Será por algo? O sea, pregunto. O es que el juego lo han diseñado ya con esta idea de que fueras así. Claro, Ignio. Me están dando un montón de cosas, tío. Y me siento como que no estoy haciendo tanto. Los enemigos congelados, cuando los descongelas, les hacen mucho más daño. Sí, sí, quema todo, quema. Poción. ¿Vale? Aquí tiene que haber fijo. Vale, o sea, de momento todo va, pero es que perfecto. Tiro de Goofy. Va, lo os acabo de conseguir. Combo aéreo 4. Bueno, ya tengo un combo más aéreo. Perfecto. Me encanta esta manía de que en todos los juegos, sin importar a los lugares donde vayas, la gente que hables, entres en sus casas y rompas todos los jarrones para robarles la comida, que todo el mundo se queda, pues, perfectamente bien. O sea, me encanta eso. Vale, esto da platines gordos. O sea, da igual. ¡No! Vale, vale, lo puedes volver a activar otra vez. Vale, esto es solo de ida. ¡Hostia, mira, el nuevo sin corazón! Pero esto parece más a que le pegue a Robin Hood. Vale, como se nota lo de tener un pequeño combo más, ¿eh? Se nota, ¿eh? Un poquillo más. Mira, aquí Jarros, signos, dan estos también. Aquí no había nadie a quien salvar. Callejón. Están heridos. No se y no quedarse ahí, por favor, hacer algo. No sé, no quedarse ahí, por favor, hacer algo. ¿Puedes mantener el edificio? No hay problema. Donald, Goofy, tenemos que ir. Segunda forma. No sé por qué, pero eso me ha molado un montón, eh. Bien, vale, mola porque estas cosas no consumen. Hostia, vale, vale, que ahora tenemos nuevos combos. Vale, sí, sí, sé que se me acaba el tiempo. Buah, es que esto es una pasada lo de segunda forma. Bien, la has liado. ¡Viva la gente! Vale, hay que sacar a la gente de aquí ahora. Pero, ¿por dónde? ¿Están todos bien? Necesitas ir a la seguridad. ¡Ven, rápido! ¡Ven, rápido! ¡Ven! ¡Ven, rápido! ¡Ven! 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 ¡Hércules! ¡Oh! ¡Me asustaste! ¡Oh, wow! ¡Muy bien! ¡Oh, Marx! ¡No! ¡No organización! ¡Eres Zigbar! ¡Ah! Todo este altruismo me ha dado las fuentes y fuentes. Entonces, ¿hacer un corazón de luz viene con una política de insurances extremadamente buena? ¡Pero diga lo que significa! ¡Oh, pero lo hice! ¡Nun buen viene de poner a otras personas primero! ¡Estuve capaz de salvar a Meg porque estaba listo para riscar mi propio! ¡Porque tienes amigos en altos lugares! ¡Trucciones como esas no flan para tu average Joe! ¿Qué sabes? ¡No estés incluso ahí! Si lo estés, te admiras la corrupción de Herc. ¡Para tocar pelear contra Zigbar ya! ¡Para tocar pelear contra Zigbar ya! ¡Oh! ¡No te recomiendo por ti! ¡Para que si! No tienes ni una opción de seguir a este lindo hermano. Y al final, finalmente te encuentras lo que Destiny tiene en ti. ¿Puedo ganar para ti? En realidad, tu recompensa puede ser justo alrededor del corner. ¡Estás muy cerca! ¿Qué está rompiendo? ¿Cuáles son los corazones? Bien, no dejes que te preocupen. Él está tratando de entrar bajo tu piel porque cree que puede. Pero nos demostrará que nuestros sacrificios no han sido por nada. ¡Tienes razón! Además, ya estamos demostrando. ¡Nos somos un equipo! Cuando podamos empezar, podemos hacer nada. ¡Sí! Todavía le da importancia a las frases que ha dicho Sigmar. ¡Qué recompensa! Sigue adelante. Sí, no hay nada más que hacer. Aquí no hay nada. Laurel, todo esto será para algo seguro. Pero fijo, ¿eh? ¡Hostia! Atracciones. Cuando combates contra amigos, es posible que vas a aparecer un círculo verde alrededor de uno de ellos. Si te acasas a los enemigos marcados, se vas a aplicar un comando de atracción. Son ataques llamativos emocionantes que afectan a un lado amplio. ¿Qué atracción aparecerá depende principalmente del lugar en el que luches? ¡Barco pirata! ¡Ay, hombre! ¡Alco! ¡Los vienen rápidos! ¡Tos a la feria! Vale, o sea, esto lo puedes hacer una vez, me imagino Se le ha quitado dos barras de vida, ¿eh? Hostia, pues hacen pupa, ¿eh? Meteodonal Vale Y le quedaba un golpe, tío Vite de máximo buena suerte A ver, en teoría de los jefes solamente pueden ser derrotados por el propio jugador ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Suscríbete la toda la área! ¡Se ve que todo el mundo está seguro! ¡Es genial! ¡Hacemos lo que pudimos! ¡Estos héroes han sido buscados pequeños peces! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Los titanes! Más problemas ¡Es Hades! ¡Herc, vamos a ir! ¡Cierto! Y mira, punto de guardado Mejor momento para dejarlo imposible Y luego seguimos continuando Perfecto, mola porque hay selección de área para poder ir de un lugar a otro